¿Cuánto podrían ocupar 180 millones de euros? Igual habría que preguntarle a la inteligencia artificial. Me gustaría saber en cuántas maletas Gucci podrían caber 180 millones de euros en billetes de 50 euros, por ejemplo. Sería una... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Se lo vamos a preguntar a ChadGPT. Maletas de 80 por 50 por 30. Me vuelve a hacer el cálculo. ¿No? La fiscalía, para paralizar esa investigación, acaba siendo barridas por parte de la justicia. Y mientras tanto, Víctor de Aldama, detenido por fraude fiscal. Esos no son los 100.000 pavos que se le reclaman a Albice Pérez. No. Estamos hablando de 180 millones, millones de euros. Qué barbaridad. Tal vez hoy sepamos, finalmente, qué es lo que contenían esas maletas de Delfi Rodríguez que Víctor de Aldama fue a recoger con ábalos al aeropuerto de Barajas. ¿Suficientes maletas como para ocultar 180 millones de euros que luego no pasaron por la agencia tributaria? Pues tal vez. Quédate conmigo, que lo vamos a leer. Vamos a leer las dos noticias. La verdad que este vídeo no va a tener desperdicio. Un gran golpe de la justicia a los grandes casos de corrupción que afectan al entorno directo del gobierno, del presidente del gobierno, y, por supuesto, a las tramas que rodean al Partido Socialista Obrero Español. Tremendo. Venga, vamos con el vídeo. Así es. Todo iniciaba hace una semana, justo el lunes pasado. Lo tenemos aquí tiroteado el coche de Víctor de Aldama, expresidente de Zamora, vinculado a la Tama Coldo. Eran tres balas directas a la ventana del conductor que habían sido interpretadas como una amenaza. Contra Víctor de Aldama para que evitase hablar, evitase posiblemente tirar de la manta e involucrar a más personas. Víctor de Aldama, por supuesto, ante esta amenaza, teme, entiendo yo, que está temiendo o estará, habrá pasado una mala semana temiendo incluso por su vida. Pero que no se preocupa porque aquí viene el Estado a protegerle, directamente le mete en prisión para que nadie le persiga más. Vamos a leer la noticia, después la vamos a enlazar con la de Begoña Gómez. Tremendo, ¿eh? Lo que ha pasado este lunes, brutal, ¿eh? Estamos hablando de 180 millones. Vamos a ver, en billetes de 50 euros, ¿cuánto podrían ocupar 180 millones de euros? Igual habría que preguntarle a la inteligencia artificial. Me gustaría saber en cuántas maletas Gucci podrían caber 180 millones de euros en billetes de 50 euros, por ejemplo. Sería una... Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Se lo vamos a preguntar a ChadGPT. Se lo he preguntado a ChadGPT, que está produciendo la respuesta. Para calcular cuántas maletas se necesitan para transportar 180 millones de euros en billetes de 50 euros, sigamos estos pasos. Paso 1, calculamos el número de billetes necesario. Paso 2, tamaño de un billete de 50 euros, volumen total de los billetes, capacidad de una maleta. Supongamos una maleta mediana de dimensiones tipo Ryanair, ¿no? 55 por 40 por 20. Bien. Paso 5, número de maleta necesaria para calcular esto. Harían falta 106 maletas. 106 maletas, ¿eh? 106 maletas de modelo Ryanair. Si fueran maleta y si fueran maletas de tamaño de viajes intercontinentales, ¿cuántas harían falta? Maletas de 80 por 50 por 30. Me vuelve a hacer el cálculo. 39 maletas grandes de viaje intercontinental para transportar 180 millones de euros en billetes de 50 pavos reales. ¿Qué te parece? Ya sabemos lo que tenían las maletas de Delcy, ¿no? Tremendo esto. 39. ¿Cuánto fueron las maletas de Delcy? La llegada de Delcy en Barajas con 40 maletas coincide con la mediación de Aldama para que Venezuela pagase a Air Europa una deuda de 176 millones. Fuente de la investigación, deslizan a el debate la posibilidad de que el equipaje de la vicepresidenta de Nicolás Maduro portara fajos de billetes en su equipaje. ¿Qué te parece? Ya tenemos desvelado qué es lo que contenían las maletas de Delcy y Rodríguez. No obstante, vamos a leer el artículo. Artículo. La unidad central operativa UCO de la Guardia Civil ha detenido este lunes a Víctor de Aldama, expresidente de Zamora Fútbol Club y conocido por ser el comisionista del caso Coldo por un presunto fraude de más de 180 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Los agentes también han detenido en esta operación otras 13 personas según ha adelantado El Mundo. A través de esta nota de prensa, el Ministerio Público ha informado de la operación policial que se está llevando a cabo desde este lunes contra una supuesta organización criminal que contaba con una serie de entramados societarios instrumentales utilizado tanto para el fraude contra la hacienda pública como para el blanqueo de los fondos ilícratamente obtenidos. A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando conlleva una elevada complejidad para la investigación ya que su actividad es un sector legal como el de los hidrocarburos sumando a los millonarios beneficios obtenidos en periodos de tiempo muy cortos. Permiten a estas organizaciones posicionarse en determinados estamentos con diferentes esferas de poder consiguiendo una alta capacidad de corrupción sobre funcionarios de la administración. Sostiene anticorrupción. La Fiscalía ha explicado que esta operación policial está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La causa, además, se ha declarado secreta. Hasta el momento se han practicado 14 detenciones, así como 11 entradas y registros en domicilio y sedes de empresas en varias provincias españolas, principalmente en Madrid, Salamanca y Cáceres. Lo atribuye estos fraudes de más de 180 millones de euros al sector de los hidrocarburos. No sé si a lo mejor Aldama trasvasó estos 176 millones que le pagó Delsi Rodríguez, supuestamente en las maletas y todo es cierto, a los hidrocarburos. Los imputó, por así decirlo, a cuentas del petróleo, pero que provenían de Venezuela. Porque es que canta mucho. Fíjate cómo casan las cosas. 176 millones de euros, supuestamente, le debe Venezuela a Air Europa. Víctor de Aldama coge ese dinero, supuestamente en maleta. 180 millones de euros es lo que defrauda, supuestamente, Víctor de Aldama por esta detención, a Hacienda. 180, 176, estamos en la misma. Y justamente 180 millones de euros caben en 39 maletas, tal como nos ha puesto aquí ChatGPT en billetes de 50 euros, ¿no? Todo parece encajar, y yo creo que posiblemente esto es lo que ha pasado. Cuando recibió el dinero de Venezuela, lo tuvo que meter en unas cuentas, porque mucho dinero, y para no meterlo en Air Europa, porque Air Europa no sé si incluso sufrió un rescate, y por tanto, beneficiarse también de ese dinero del rescate, lo traspasó a temas relacionados con el petróleo, ¿no? A diferencia de otras organizaciones criminales comunes, el tipo de estructura criminal sobre el que se está trabajando conlleva una elevada complejidad para la investigación, ya que su actividad en un sector legal como el de los hidrocarburos, sumado a los millonarios beneficios obtenidos en períodos de tiempo muy cortos. Está claro lo que pudo haber pasado. 40 maletas de Delsi con 176 o 180 millones de euros se reciben y se meten en el negocio de hidrocarburos y Hacienda se da cuenta de que hay unos beneficios brutales y no sabe a qué imputarlos, ¿no? Me parece todo claro. Dirían en la PSOE, blanco y en botella, ¿verdad? Pero a esto se suma, además, noticia de última hora, la Audiencia de Madrid avala la investigación de Begoña Gómez, pero delimita la acción del juez, que también lo vamos a leer. Los magistrados dejan fuera los hechos relacionados con Globalia hasta que aparezca contenido incriminatorio. La investigación contra Begoña Gómez continuará adelante. La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado este lunes la pesquisa sobre los contratos bajo sospecha y la cátedra de la Universidad Complitense, pero deja fuera los hechos relacionados con Globalia. Globalia, Víctor de Aldama, ¿no? Alguno, aunque parezca contradictorio, la decisión supone un respaldo a Juan Carlos Peinado para que continúe con su trabajo. La deliberación debió producirse el pasado lunes, pero la sección 23 decidió suspenderla porque faltaba un recurso de la esposa del presidente del gobierno que consideraban clave para resolver. Los magistrados han estudiado los recursos de la mujer de Pedro Sánchez y de la fiscalía que pedían cerrar o limitar el caso. La Audiencia de Madrid ha estimado parte del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía que solicitaba concretar el procedimiento contra Begoña Gómez. El auto al que ha tenido acceso de Ojeti sostiene que no ha lugar a acordar el archivo interesado, como pedía el abogado de la esposa del presidente del gobierno. No obstante, dejan fuera de la instrucción todo lo relacionado con Globalia, en tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio. Y aparecerán, estoy convencido. Esta misma sección ya desestimó en mayo un recurso de la fiscalía para impedir la investigación contra Begoña Gómez porque podría llevar a crear lagunas de impunidad. El Ministerio Público consideró que la denuncia inicial en manos de manos limpias se limitaba a aglutinar informaciones parecidas en prensa, entre ellas las relaciones de la investigada con Globalia, una línea que mantiene el órgano provincial. Los contactos de Begoña Gómez. Establecimos límites a la investigación que dejaban inicialmente fuera del procedimiento a todo lo relacionado con el bloque 1, supuesta concesión directa de una subvención a la investigada. Y bloque 2, rescate a Globalia, siempre con la salvedad lógica dada la fase inicial en que nos encontrábamos de que pudieran aparecer nuevos hechos objetivos y verificables de contenido incriminatorio e intermedie la resolución judicial motivada al respeto, afirma la resolución de 23 páginas. Los magistrados reprochan a peinado que, a pesar de ello, manifestara el pasado 1 de julio en una resolución que investigaba todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es presidente de gobierno. En su opinión, el juez instructor se excedió porque no se ajusta a lo resuelto y supone una redacción genérica e imprecisa. Bien, la decisión supone un espaldarazo para que Peinado siga adelante con la pesquisa de los contratos firmados por Barrabés. La Fiscalía señalaba, en cambio, que los informes de la Guardia Civil no advierten de la existencia de indicios de criminalidad en los contratos calificados de sospechosos. El Ministerio Público insistía en que los agentes también abordaron la relación de Begoña Gómez con Globalia y sus filiales Aereuropa y Guacalúa, sin hallar que ciertas coincidencias o hitos pudieran estar vinculados con el rescate de la compañía que aprobó el gobierno en un premio de 2020. Y con esto no sigo adelante. No sigo adelante porque me parece todo claro. Es decir, Víctor de Andama recibe un dinero por parte de Maletas, por parte de Delsi Rodríguez, no salda la deuda con Aereuropa para mantenerla en situación casi de quiebro, para necesitar, para solicitar después unas subvenciones, inyecta esos 176, 180 millones de euros en otros negocios vinculados al petróleo. Por el otro lado, ese descubierto le permite hacerse con una subvención por parte del gobierno para ganar dinero con Aereuropa. Por tanto, duplica sus ingresos increíbles. Monta una trama, por lo visto, que Hacienda hace levantar las sospechas de Hacienda en cuanto a que hay, digamos, unos 180 millones de euros que no están justificados como ingresos en tan corto plazo de tiempo. Fíjate cómo Víctor de Andama supuestamente pudo haber movido todo esto para, por un lado, hacerse con el dinero que le debía Delsi Rodríguez y en lugar de imputarlo a Aereuropa, imputarlo a otros negocios con el fin de después tener el pretexto para pedir más dinero incluso al gobierno. Y veremos, veremos si en todo este entramado se logra, ojo con esto, se logra vincular a Begoña Gómez. ¿Hasta qué punto Begoña Gómez pudo ser conocedora de esta posible trama? Pues esto sería un mazazo, desde luego, y haría caer a cualquiera. Veremos, de momento se quedan fuera las, digamos, las investigaciones que precisamente podrían vincular a Begoña Gómez con Víctor de Andama, con Globalia, lo cual a mí me hace pensar de que, bueno, están tratando de salvar a Begoña Gómez porque en la eventualidad de que Begoña Gómez acabe siendo arrastrada por esto que acabamos de descubrir, bueno, es que sería no solo el final de Begoña Gómez, que sería el final de Pedro Sánchez y del Partido Socialista, sería un tsunami, ¿no? Que haría que se fueran a la cárcel ambos prácticamente, ¿no? Bueno, se fueran a la cárcel, iríamos a verlo, ¿no? Pero al menos serían investigados y con una posibilidad, una condena, por supuesto, social, que sería brutal, ¿no? Esto es lo que tenemos, pero me gustaría saber si te encaja todo esto, si crees que la hipótesis que yo he lanzado es certera. Porque fíjate, CharGPT nos dice que 180 millones caben 39 maletas, ¿no? Parece todo que cuadra, ¿no? Pero bueno, quiero conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, en todo caso, mándame un me gusta, pulgasito arriba, compártelo, por supuesto, y si no estás suscrito, suscríbete, activa la campanita porque seguiremos este tema. La verdad que es bastante inquietante, sobre todo porque todo esto se descubre y mientras encarcelan a Víctor de Aldama, piden por el otro lado que Begoña Gómez no sea investigada con respecto a la relación precisamente con Víctor de Aldama. Curioso, que habían tres balas en su coche hace una semana. En fin, todo apunta a que todo muy opaco, ¿qué te parece? Escríbeme cuáles son tus suposiciones, te espero en los comentarios. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!